El día de hoy la defensa técnica concluyó presentando sus medios de defensa, obviamente queriendo tergiversar la acusación del Ministerio Público, pero con la manera completa que nos dieron los medios. Hablando mentira, ahora dicen que no hay estafa. Era mentira la salvación del Ministerio Público. Trátame decir que la defensa... Eso es mentira. El que está tergiversando es el Ministerio Público. Da vergüenza que el Estado Dominicano le esté pagando al Ministerio Público para que venga a integrar las palabras, los hechos y las pruebas. Esa es la mentira que se está hablando aquí. ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuáles son las víctimas? No pudo la defensa técnica presentar un solo medio, ni siquiera del trabajo lícito de ninguno de los imputados. No pudo la defensa técnica presentar un solo medio que rebata que son personas dedicadas al narcotráfico que pertenecen a una organización criminal. El Ministerio Público dijo que no se trataba de un caso de simple estafa, sino de un caso de organización criminal. Y la pena mínima que tiene la asociación de malecciones es de 20 años. ¿El Ministerio Público tiene un caso blindado? ¿El Ministerio Público tiene un caso blindado? ¡Oye! ¡Oye, Dios mío! ¿Qué te ha blindado el caso? La defensa se siente sumamente triste por ver que el Estado Dominicano pague sueldos a funcionarios judiciales como este Ministerio Público que nosotros hemos identificado aproximadamente 12 palabras que lo identifican que van desde alterar hechos en la solicitud de medida de coerción, desde hacer trampa, desde hablar mentira, desde falsificar pruebas, pruebas, desde falsificar hechos. Yo quiero que ustedes analicen cómo es posible que 39 ciudadanos que están siendo investigados, un tribunal va a acoger una solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva. En las condiciones como se ha visto este proceso, personas ahí que han dejado su familia, sus hijos menores de edad, solo en su casa, por una investigación que ahora dice la Fiscalía que no, que aquí no hay estafa, que lo que hay es criminalidad organizada, pero lo que se ha encargado de decir en la prensa es que hay una supuesta estafa. Le preguntan dónde están las víctimas, las víctimas no existen, no hay víctimas en este proceso. Nosotros nos sentimos sumamente indignados y llamamos la atención a la Procuradora General Miriam Germán Brito, a los fines de que investigue a estos fiscales que están presentando esta solicitud de medida de coerción. No es posible que vengan a una audiencia a hablar mentiras y alterar los hechos, alterar las pruebas.